Bueno, vamos a ver, estamos en un paso y vamos a partir de ahora en el noviembre para un toque de la conversación entre ellos y la versión de él. Y aquí hay que hacer una conversación como el de los que es vosotros, y en su situación, y en su situación, y en su situación, Mi nombre es Roy Bacompar, soy estudiante de actuaciones de 2021 y estoy a cargo de interpretar al zorro, al nombre de negocios, al rey y al viejo. En esta adaptación musical de El Principito, escrito originalmente por Juan Son Sperry, publicado en el año 1943, esta historia nos narra un poco sobre la aventura que lleva El Principito a través de varios planes. Yo soy Juan Diego Padrón y estoy en Teatro Fía desde el año 2022. A mí me toca la responsabilidad de ser El Principito. Para mí es una responsabilidad muy grande interpretar a este personaje porque es una de las literaturas universales. Lo conocen la mayoría de las personas. Entonces para mí ha sido un placer y una responsabilidad muy grande. Yo los invito personalmente este 27 de junio acá en el Teatro de la Ópera de Maracalla a las 4 y 30 de la tarde a la obra teatral musical El Principito. Hola, soy Germán Antonio Grito. Encarno al aviador, además del farolero y el vanidoso, dentro del espectáculo teatral musical El Principito. Invito muy especialmente a todos los niños y a sus padres en Maracalla para que vengan el 27 de junio a las 4 y 30 de la tarde al Teatro de la Ópera de Maracalla donde estaremos estrenando este fabuloso espectáculo. Acuérdense, para toda la familia, se van a divertir mucho. Por aquí Daniel Vázquez de la Comunicación Teatro y Equipo Artístico de Maracalla. La invitación es para este martes 27 de junio a las 4 y 30 de la tarde en el Teatro de la Ópera de Maracalla a la ministeria inolvidable compradeza. Principito el musical. Si usted, mamá o papá, está musicando la forma de sumergir a su hijo o hija en el mundo de la lectura, este es el montaje indicado. Les esperamos. Gracias.